Ya cuando yo estaba en esto de la música, las bandas de Sinaloa estaban bien fuertes. Cuando yo inicié, era la Tecno. Ok. Era la Tecno. Aquí en Nayarit. Sí, y entonces se vino el boom de los recoditos, fíjate bien. Ok. O sea, Pancho Barraza le da otro giro a la música de banda, porque él es el creador de la música romántica con banda. Ok. Él le dio un giro a la música. Entonces, viene recoditos y estaba el recodo y yo empecé a escarbarle, pues, la costeña, el recodo, los recoditos. Ya había más bandas, los nuevos Santa Rosa, los Tamazula, los Coyonquis, muchas bandas. Entonces, hicimos una producción con banda, la banda Cora, pero el arreglista fue un vato de Sinaloa. Ok. Ya del lado de Tamazula II, pegado a Bamuchi. Sí, sí. Entonces, ahí viene la canción de Quiere, te ama, viene el regalo caro, este, y muchas rolas más, ¿no? Este, entonces, es ahí donde duró un tiempo, Luis, se llama Luis, su hermano, Luis y Enricón y Oscarito, era uno, uno tocaba trompeta, trombón y clarinete. Eran dos hermanos y el otro era amigo ellos, excelentes músicos y como persona también, excelentes personas. Entonces, cuando ya ellos se van, porque a Luisín, creo que se lo llevó la, no sé, no recuerdo si la Vuelta de Río, que eran los recoditos. Sí, sí, sí. O la Vuelta de Río o la original Banda de Limón, no recuerdo. Entonces, pues, se van ellos, se salen de la banda, yo me quedo, me quedo en Banda Cora todavía un tiempo más. Pero cuando ellos se van, me dijeron, ¿no te gustaría entrar en una banda sinaloense? Me dijeron. Ok. Le dije, sí, es mi sueño, le dije. Es la realidad, no tengo por qué negarlo, porque uno tiene que decir las cosas como son y como la siente. Sí, sí, sí. Uh, le dije, no manches, sí, le dije. En la que sea, le dije, así le dije yo, no me importa. Pero, que sea sinaloense. Quiero entrar, quiero calarme, yo siempre he sido de retos. Sí, sí. O sea, yo nunca me quedo donde estoy. No. Mejor me dedico a otra cosa. Yo soy una persona de retos. Y me pueden juzgar de loco y me pueden juzgar de lo que sea, pero no soy conformista. Yo siempre voy, ya tengo el no. Yo siempre le digo, ya el no ya lo tienes, vamos por el sí. Y si te dicen que no, no pasa nada. Adelante. No pasa nada. Entonces, pues sí, se me cumplió. Hace cuenta que se fueron ellos, no recuerdo. Terminamos en diciembre, sí. Creo que sí. Y ya, este, pasó el tiempo y me hablan en, no recuerdo si fue en abril, en abril del 2001. Y me habla Enrique, me dice, ¿cómo estuvo? Yo venía de Guadalajara, fui por mi hermano. Mi hermano venía de Campeche y volvió a Guadalajara y fui a recogerlo. Ok. Me dice, te andan buscando una persona que se llama Marcos, me dijo, de Mazatlán. Así, ¿qué quiere? Yo en mi mente, en automático pensé en un señor que ya murió, un empresario de música, el señor Marcos Abdala en Mazatlán, Sinaloa. Ok. Este, pensé en automático en él y le dije, pero, que fue uno del representante o el apoderado en tiempo del señor Julio Preciado. Ok. Ese empresario, era empresario muy fuerte. Sí, sí, sí. En la música. Este, entonces en automático pensé en él y le dije, ¿qué te va a hablar a tales horas? Pues ahí estaba pegado en el teléfono, ahí en la casa. Así estaba sentado en la esquina. Simón, esperando casi la llamada. Y suena el teléfono y bueno, ¿quién habla? ¿Con quién hablo ya? Me dice, Joaquín. ¿Qué pasó, Joaquín? ¿Cómo estás? Te habla Marcos Figueroa de acá de Mazatlán. ¿Qué hay? Bien, oiga, ¿cómo estamos? Y ya me dice, ¿cómo andas, morro? La palabra así es, plebe o morro. ¿Qué onda, morro? ¿Cómo andas? Bien, oiga. Y dice, ¿te gusta cantar? Me dice, sí, ¿cómo no? Me dijo, oye, este, fíjate que estamos haciendo casting. Estamos haciendo casting para, para una banda. No me dijo que eran los recoditos, ni que eran los Lizárraga los que estaban haciendo casting. A mí, Enricón me dijo, te van a hablar. Enricón es hermano de Luisín. Ok. Te van a hablar, güey. Y yo le decía a mi jefa, ¿cuándo me van a hablar? Tanto cantante que hay en Cina, pues, Coyote, Julio Preciado, Jorge Medina y toda la cantera que hay ahí. Ahorita en la actualidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pues, me hablaron. Y le dije, ¿qué hay que hacer? Me dijo, mira, este, para que no vengas, ¿eh? Mándame unas fotos tuyas, graba, si tienes música en vivo, mándame en un cassette. Este, ¿tocas algún instrumento? Le dije, no, no. Bueno, grábate con una cámara, grábate cantando, que te acompañe alguien con piano, con guitarra. Y mándame todo lo que tú has hecho de música en la banda, en la banda Cora. Me dijo, ¿tú andabas con el señor ahí? Dice, ¿con el señor, el canoso, el de la carola? Le dije, sí, yo ando, ah, ok. Don Filio, o sea, no, 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 la verdad, o sea. Le dije, sí, yo soy el otro morro. Ah, muy bien. Así pasó. Y yo le decía, oiga, yo voy a Mazatlán, usted no se preocupe. No, 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 no vengas. Así estamos haciendo el casting. No, pues, me friega. Le pedí el paro a un amigo que es abogado. Me grabó él con su guitarra, grabamos y ahí donde vivíamos en Tepic, en el depo que vivíamos. Ok. Cuando éramos estudiambres. Sí, sí, sí. Ahí grabamos en el baño para la acústica y todo el rollo. Ok. Todo un show. Mandamos todo. Y no pasaba nada. Recuerdo claramente que eso fue en abril. Este, y yo ya en la banda cora ya me sentía, yo soy de las personas, Roberto, que cuando ya no siento algo, yo lo digo. O sea, como que si estamos trabajando y ya se me acabó esa chispa. Sí, sí. Eso que necesito emigrar a otro lugar. Necesito, no que sienta que ya no, simplemente yo ya cerré mi ciclo. Claro. Entonces, es de tiempos y de momentos. Entonces, yo ya me sentía incómodo, pues. De hecho, fue como cuando lo de la visa que no me la dieron. Simón. Sí, 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 sí. Y por eso te dije, Dios sabe lo que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, el 12 de mayo, me habla mi mamá. Y días antes le decía, mano, ¿tú crees que me van a pelar a mí? ¿Cómo un mes más o menos después de que? Sí, días antes, 15 días, 3 semanas. No, hombre, hijo, no pierdas la fe, me dijo. Vas a ver. No, mamá, pues tantos cantantes en Sinaloa. Así le decía mi madre. Pues el 12 de mayo, el 12 de mayo, me habla mi mamá y me dice, ¿dónde andas? Eran como las 10, 11 de la mañana. ¿A quién te pido, madre? Aquí ando con mi hermano. Pues pícale porque te van a hablar a las 2 de la tarde. Madre, ¿quién me va a hablar? Pues te va a hablar Marcos, me dijo, el que habló contigo hace días. Pero para esto me había dicho, si te hablo, es porque hay negocio contigo. Claro. Si no, muchas gracias. No, oiga, es que yo voy, yo le insistía. Claro, sí, sí, sí. Así de sencillo es la cosa aquí. Si te hablo, desde ahí yo ya entendía cómo iban a ser las reglas ahí con ellos. Pues no me hablaban. Cuando mi mamá me dice, te habló Marcos y le dije que te pasaba tu número de celular y me dijo que no. Señora, dígale que a las 2 de la tarde le voy a hablar ahí a su casa, para que esté con usted. A las 2 sonó el teléfono. O sea, la seriedad, pues. Sí, a las 2 sonó el teléfono y llegué como 10 minutos antes de las 2. Y otra vez ahí sentado en la esquina. Suena el teléfono y era Marcos. ¿Cómo andas? Bien, todo bien. ¿Ya estás listo? Me dice. ¿Listo para qué? Le dije, no. Ya me dijo que este, bienvenido a Los Recoditos. Me dijo, pum, me la soltó así. Ah, cariño. Ahí ya me dijo qué era el proyecto. Sí, sí, sí. Bienvenido a Mazatlán, me dijo, con la mano de Sinaloense de Los Recoditos. Yo soy Marcos, el que toca el trombón. Uno alto así se empezó a describir. Ok. Y pues, este. ¿No lo conocías? No. Nada más en las fotos de la portada de los discos. Claro. Te espero mañana aquí en Mazatlán. ¿A qué hora te vienes? Ah, sí. Tienes lana, me dijo. Tienes lana. ¿Cómo andas de dinero? ¿Ocupas feria o algo? ¿Para que te vengas? No, no, todo bien. Todo bien, tengo mis ahorros. Oiga, pero yo estoy estudiando en la universidad. Tú le dices, pues vea, arregla tu asunto. Me dijo, ¿o no quieres entrar? No, no, sí, sí, sí. Entonces le dije, pues déme chanza, ¿no? Ese día era el rompimiento de la Feria de Santiago. Ah, dale, mira. Nos pusimos una de aquellas. Qué gran celebración, ¿no? Ahí cantaba con el Lamagüí y andaba ahí cotorreando. Como mucha raza, pues. Sí, sí, sí. Ahí, y este, el 12 de mayo tocó la banda Cora aquí en Santiago. Yo ya no canté ahí. Ni no te subiste un palmazo o algo, ¿no? Porque el día 10 de mayo nosotros trabajamos ahí y ese día se terminó, terminé mi ciclo. Claro. Ahí creo que tocamos en la libertad, sí, en la libertad. En un jaripeo. Y ya no, ya no fui yo. Ya ese día me tocó ser espectador ahí. Sí, sí. Ese día y ya, pues ya, pues me fui a cotorrear y todo eso. Y ya el lunes, en la mediodía, después de que fui a la escuela, con el maestro, con mis maestros y con el director. Sí, sí. Y con la persona que me apoyó para entrar a la escuela. Porque, pues, has de saber que, pues, salía mucho. Entonces, hay clases que no podía tener. Entonces, tenía que, tenía que aplicarme como cuando iba a clases. Sí, sí, sí. Y, pues, pedí permiso. Dije, porque aquellas de que me corran o algo, pues, me voy a quedar sin la carrera. No, no, gracias a Dios. Ahí, este, llegué y, pues, a puro ensayar. Llegué un, un martes, fue 12, 13, un martes 15 de mayo. Fue mi primer día de ensayo con, y ya, pues, la segunda generación de recoditos. O sea, ya había una pasada. Sí, la de Pancho y todos los que estaban. Ok. ¿Pancho Barraza subió en recoditos? Sí, él subió ahí. Así es. ¿Oralín? Así es. En 1989 formaron la banda sinaloense Los Recoditos. Así es. Y Pancho se salió en 1995. ¿Qué diferencia hay de la banda El Recodo con la banda Los Recoditos? Ahorita, pues, es la familia, pues, son los dueños, los de la banda El Recodo y de Recoditos. Pero hay estilos marcados. Entonces, sí, 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 algún fan o algo, soy sincero, casi no soy muy fan de esta música. Ajá. Si la escucho, sí la conozco, sé varias canciones, son de canciones que estamos platicando en la peda con los amigos. Sí, sí, sí. Estas especies de ponerlas y de cantarlas y eso, sí las ubicas, pero no soy el fan número uno que tú digas, pues, así las cosas, ¿no? Pero yo platicando con mi esposa, digo, ¿qué diferencia hay entre la banda El Recodo y la banda Los Recoditos? Digo, ¿y qué te dice tu esposa? O sea, ya se me queda viendo, pues, mira, pues, me gusta mucho El Recodo también, pero, pues, pregúntale a Joaquín, a lo mejor él te va a saber decir mejor porque no. Los estilos, son estilos muy distintos, son estilos muy distintos, la verdad. O sea, es música de banda, pero son estilos, es como decir, bueno, hay un vínculo familiar, pues, es la misma empresa, o sea, pues, todo lo operan las mismas personas. Sí, sí, sí. La selección de temas tiene que ver. ¿Es el mismo público que tiene El Recodo con El Recoditos o no? No, creo que hay diferencia, hay diferencia de público, así es, sí. El público de El Recoditos es, pues, es más juvenil, creo yo. De hecho, cuando nosotros iniciamos la segunda generación, tuvimos el primer club de fans que no era fan de la banda El Recodo, fue en León, Guanajuato, y se hizo con Recoditos cuando grabamos la canción Dime Qué y Quiera Dios, el primer disco que se llamó Como la Primera Vez. Ok. Así era un tema que grabamos del señor, el Gato Hernández, no, el Gato Hernández, del tema, el compositor del tema Como la Primera Vez y Quiera Dios. Y el tema Dime Qué, de Marco Figueroa, que es el que me habló a mí para lo del casting, y es el que todavía sigue director musical, por hoy, de Los Recoditos. Se conserva el vato, lo acabo de ver ahí en Tijuana, el aeropuerto, se conserva. Le digo, Muñozo, ¿qué te hace? Y le digo, pero sí, a mí un saludo también ahí a ellos, y es así como yo llego a Los Recoditos y duré casi siete años. Gracias. Gracias.